Pero ahora nos vas a hablar de otro tema, Ernesto. Así es, Pilar. Bueno, para todos ustedes que nos están mirando y nuevamente, Pilar, te agradezco por darnos la oportunidad de estar aquí en el programa, a la televisora, obviamente, por el apoyo que siempre nos han dado, no tiene radio y televisión, Pilar. Y hablando, bueno, tuvimos la oportunidad de estar presentes, Pilar, el sábado de hace ocho días, en el Teatro de la Ciudad, recuerdas, viendo lo del tributo que se le hizo al grupo de rock que estuvimos presentes. Entonces, ¿por qué comento esto, Pilar? Porque el Teatro de la Ciudad, obviamente, si hay empresarios o alguien que quiera llevar algún cantante, algún evento, pues se prestan las facilidades, obviamente, con la línea que se debe de llevar en cuanto a la administración del teatro. Entonces, Pilar, todo eso lo estoy comentando porque hace, en el mes de mayo, junio, se llevó a cabo un concierto de música cristiana, en general, que con el dueto de, bueno, se llama Tercer Cielo, muy, muy interesante, Pilar, esto tuvo un lleno total. Los administradores del teatro quedaron muy complacidos también en cuanto a la organización que se llevó allí. Y ahora, Pilar, perdón, en el mes de enero, esperamos la visita de otra cantante, Lili Guzman, que de hecho sería el segundo evento de corte religioso de una cantante dentro del Teatro de la Ciudad. Les voy a decir algo, algo que me llama la atención, bueno, los católicos también somos cristianos, ¿verdad? Hablando en general, sí, claro. Sí, claro, pero ellos que se llaman solamente cristianos, sí, es muy interesante lo que hacen en cuanto a música, porque hay tríos, pero que no le cantan al amor de la mujer, le hablan al amor a Dios, ¿verdad? Sí. Hay grupos norteños que igual le están cantando a Dios, al estilo norteño. Así es. Los de salsa, ni se diga, igual, y bandas de rock, así que tú escuchas, ay, y demás, donde están los chavos cantándole a Dios. Entonces, son alabanzas con varios estilos musicales que los cristianos tienen mucho para seguir fomentando su fe y su amor al Ser Supremo. Entonces, pronto llegará esta gran cantante, ¿en qué mes? Claro, en el mes de enero, 21 de enero, Lili Goodman, cantante reconocida a Pilar Internacionalmente dentro de las instalaciones del Teatro de la Ciudad. Traemos por ahí preparado un video de ella, ¿qué te parece? Es decir, lo vemos para que la gente que no conoce a Lili Goodman la conozca, y bueno, 21 de enero, en el Teatro de la Ciudad, Lili Goodman. Los dejamos con este video. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? Y he hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnios sin saber qué hacer, Pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché, qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá, Es parte de un propósito y todo bien saldrá, siempre has estado aquí. Tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. Salty Zeyt ¡Gracias por ver el video! Y es reconocida en muchísimas partes del mundo, como pudimos ver, bueno, pues tiene una voz privilegiada en cuanto a cómo la tiene ensayada, cómo la ha educado y sobre todo, Pilar, cómo presta ese talento. Tú hablabas hace unos momentos para alabar en la manera de la música que ella lo hace con sus letras. Bueno, adiós en este caso, Lili Goodman. También quiero mandar un saludo muy especial, Pilar, al ministerio que la está trayendo al Teatro de la Ciudad. Es el ministerio de BVT, que quiere decir Dios te bendiga. Vuelvo a lo mismo, Pilar. El hecho de que Lili Goodman se presente en esta ciudad de Monclova el 21 de enero es para toda la gente que quiera ir a verlo. Tú mencionabas hace unos momentos, el católico también es cristiano. Podríamos mencionar todas las demás religiones que hay que llevamos ese nombre. Para que todo el mundo vaya, asista, Pilar, y disfrute, bueno, de esta cantante porque obviamente la entrada es para toda la gente, ¿verdad?, que quiera asistir el 21 de enero. ¿Y quién la trae? ¿Quién la trae a ella? Bueno, repito, Pilar, es un ministerio. De hecho, son los mismos que trajeron hace un par de meses a Tercer Cielo. Se llama Ministerios BVT, que quiere decir Dios te bendiga, es de aquí de Monclova este ministerio, Pilar. Y la organización de ellos, bueno, repito, se encuentra aquí y tienden a traernos, a estar empezando a traer a este tipo de cantantes a un lugar tan importante que, bueno, las autoridades estatales tuvieron a bien, ¿verdad?, regalarnos, digamos, de esta manera el teatro de la ciudad, Pilar, que hemos estado ya muchas veces ahí y que, bueno, las instalaciones son maravillosas para ir a presenciar las obras de teatro que se han estado presenciando. Sí, ayer, por ejemplo, con la puesta en escena, el musical, estuvo repleto, hubo gente que estaba sentada en el piso, en los escalones, pero la gente se divirtió muchísimo. Hoy a las ocho de la noche, aprovecho para que no se pierdan el evento de este día del Festival Artístico Coahuila 2010 con las guitarras, que estará un concierto de guitarras bellísimo que tendremos hoy a las ocho de la noche en el teatro de la ciudad. Y que, Pilar, estos eventos que está organizando el Festival Coahuila, ¿verdad?, son gratuitos. Entonces, también es importante resaltar eso para que la gente vaya y asista como a la presentación de las guitarras que va a haber hoy, Pilar, a partir de las ocho de la noche. Ah, ya los esperamos, también nos gustaría saludarles. Claro que sí. Bien, amigos, pues nos vamos ya a la pausa porque hay todavía más, no se termina este programa, ya casi lo cerramos con broche de oro. Nos vamos con estas bellas imágenes de Lili Whitman, que nos visitará muy pronto a Monclova. Muchas gracias, Ernesto. No, al contrario, Pilar, te agradezco y a todos ustedes yo les bendigo. Vamos a la pausa y continúen. Mucho mejor lo que vendrá.